Sé que conmigo estás, aún en soledad, traté de encontrar felicidad. Buscaba por valor, sin tener dirección, tu amor a mí me dio. Hay momentos que me siento solo, pienso que soy un estorbo. No sé por qué, lo empiezo a creer. El pasado regresa y recuerda, miles de errores y fallas. No sé por qué, lo empiezo a creer. Sé que conmigo estás, aún en soledad, traté de encontrar felicidad. Buscaba por valor, sin tener dirección, tu amor a mí me dio. Tú me encontraste y me hiciste nuevo. Toda mi vida te entrego, Cristo Jesús, tú me has dado. Sé que conmigo estás, aún en soledad, traté de encontrar felicidad. Buscaba por valor, sin tener dirección, tu amor a mí me dio. Buscaba por valor, sin tener dirección, tu amor a mí me dio. ¡Suscríbete al canal!